¡Gracias! Seguramente, no sabéis muchos, que una vez, Manolo y yo, intentamos ir al Festival de Eurovisión como cantantes y como bien podría recordar, nunca representábamos a España en ese evento. Pero presentamos una canción en la selección que hacía Televisión Española hace un montón de años y no fuimos porque quedamos en segundo lugar en la clasificación. Y quedamos en segundo lugar porque siempre nos ganaba Augusto Algueró. Pero es lo primero y es lo dinámico segundo en bastantes festivales. Pero vamos a cantar la canción ahora y solamente os pedimos que si la recordáis nos hagáis saber con un pequeño aplauso y si no, también. Esos ojitos negros que me miraban Esas palabras tuyas, maravillosas Esos desolvados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás Cuánto te quise Nadie más Nadie, nadie comprendiera Que nos pasó Aunque el mundo vea feliz No estare triste Esperando el fregón de nuestro amor. Nadie, nadie sabrá más cuando me quise. Nadie, nadie sabrá más cuando me quise. Nadie, nadie sabrá más cuando me quise. Aunque el mundo viera feliz, no está triste. Esperando el retorno, esperando el retorno, esperando el retorno, esperando el retorno de nuestro amor. Nadie, nadie sabrá más cuando me quise.